El gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona realizaron un recorrido de supervisión por las obras de remodelación y rehabilitación que se están realizando en el área de la Quebrada y Sinfonía del Mar, donde en fecha próxima se instalará una estatua de tamaño real del cantante y compositor Juan Gabriel. El mandatario estatal explicó que en este lugar se va a colocar una estatua de Juan Gabriel en reconocimiento a la contribución que hizo del nombre de Acapulco y al afecto que le tenía Juan Gabriel a Acapulco. El ejecutivo guerrerense, quien también estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial Rafael Navarrete Quesada, detalló que la remodelación que realiza el gobierno del estado consta de la rehabilitación del teatro al aire libre, iluminación, asientos, gradas y baños, así como barandales que fueron carcomidos por la salinidad de la brisa del mar. Al preguntarle sobre los trabajos que realiza el municipio en esa misma zona, el gobernador dijo que se trata de una serie de obras que se ejecutan de manera coordinada entre ambos gobiernos para dar a Acapulco una nueva imagen. Cada una de estas acciones se realizan con base a lo que le conviene al puerto. Existe una planeación y están enfocadas a poder consolidar un destino posicionado en la preferencia de los visitantes nacionales y extranjeros. Asimismo, Astudillo Flores refrendó su compromiso con la principal actividad turística de la entidad, con miras a que el puerto viva una gran temporada, que comienza con la Convención Bancaria, el Tianguis Turístico y la Semana Santa. A nombre de los prestadores de servicios turísticos, el presidente de la Asociación de Clavadistas de la Quebrada, Ismael Vázquez García, expresó su agradecimiento al mandatario por este apoyo, el cual será de gran beneficio para todos los que asisten a esa zona. Darles las gracias a nombre de los clavadistas y de los acapulqueños por la obra magnífica que están haciendo, era un grito desesperado, esto es uno de los corazones de Acapulco. Muchísimas gracias.